No Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía, mami, ahora te digo, mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar, voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor tan profundo Porque para mí el amor de una madre es lo más grande del mundo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses No